Vamos a grabar a los pequeños, vamos a grabar a la... aquí está la salida meta, vamos a grabar a los pequeños, van a ser creo dos kilómetros. Vamos a ver hasta dónde los aguantamos, porque ya corrimos, pero vamos a ver hasta dónde los aguantamos. Ahorita nos vemos, ya vamos a salir, punto de salir. Vamos a hacer la puerta regresiva en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Miren los niños, ya vamos a salir con los niños. Despacio, no salgan disparados niños. Aquí vamos con los líderes. Despacito, porque son dos kilómetros, no se vayan muy recio. Despacito. Ya me cansaron estos muchachitos. Ya me cansaron. Vamos, vamos niños, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, hijo. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, que van a salir en YouTube. Vamos. Josuel Ley YouTube, para el que quiera ver el video. Gracias. Aquí está Josuel Ley YouTube. Trote recreativo dos kilómetros. Vamos, vamos. Vamos, nene. Vamos, vamos. Si se puede. Y vamos de aquí para allá. Mire nomás. El hijo de la doctora. Ahí va. Vamos. Si se puede. Puede caminar. Puede trotar. No pasa nada. Un paneo. De atrás para adelante. Los papás. Acompañando a sus bebés. Qué bonito es lo bonito. Este es el trote recreativo. De dos kilómetros. Un paneo. De atrás para adelante. Miren nomás. Qué bonito es lo bonito. Vamos, llévalo, llévalo. Motívalo, motívalo. Sí se puede. Sí se puede. Córrele. Sí se puede. Eso irá. Qué motivación. Eso. Despacito, despacito, bebé. Despacito. Despacito, vete con tu mami. Vamos. Si se puede. Tú puedes, tú puedes. Los papás acompañando a los hijos. Miren. Motivándolos. Que sí se puede correr. Un paneo de atrás hacia adelante. Van corriendo en equipo. Los niños. Despacito. Vamos, hijo. Ahí la llevan. Vamos, hijo. Eso, mi amor. Vamos. Vamos. Eso, Mati. Sí se puede, Mati. Corre con tu papi. Corre con tu papi. Vamos, vamos, mi amor. Vamos, Mati. Vamos. Vamos. Vamos, Mati. Vamos, Hatice. Vamos. 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 pura motivación pura motivación el futuro el futuro de nuestro tetrismo corre, corre, corre por aquí vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos por toda la orillita con cuidado carro con cuidado, pásale, pásale vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos si se puede si se puede vamos si se puede aplaudenles, grítenles grítenles, aplaudenles corre fuerte siérrale fuerte siérrale fuerte siérrale fuerte siérrale fuerte siérrale fuerte ya llegaste llegando los niños llegando vamos chicos vamos, ciérrale ciérrale con papá ciérrale lleguele llegue, llegue llegue, llegue llegue vamos, vamos con todo vamos con todo jálalo, jálalo amiga, jálalo llévatelo tú de su motivación vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos pequeña, vamos pequeña vamos, vamos pequeña, vamos vamos motívalo, motívalo vamos, vamos Está llegando a la meta Está llegando a la meta Vamos a darles espacio En el arco de meta Vamos Jálalo, jálalo, jálalo Vamos, vamos, vamos Quiero que desalojen el arco de meta Para que les den chance de llegar Vamos, vamos, ya llegaste Ya llegaste Hay uno con todo Muchas felicidades Vamos, vamos con todo Fuerte, fuerte Cierren, cierren, cierren los dos Cierren, cierren, cierren Vamos, baby, córrele Vamos, 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 córrele Vamos, doctora Vamos, vamos, si se puede Si se puede Vamos, vamos, motíbelo, motíbelo Si se puede, si se puede Vamos, dulce Vamos, dulce Vamos, dulce Cierra con todo Cierra con todo, dulce Vamos, motívala, muchacho Motívala, llévatela a la meta Llévatela, llévatela, llévatela Vamos, 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 vamos Si se puede Ahí está la línea meta Viene con todo Vamos, vamos, vamos fuerte Cierrame con todo Cierra con todo Ya llegaste Cierrame con todo Acelera, acelera Si se puede Vamos, acelera Si se puede, si se puede Dale, si lo alcanzas Si lo alcanzas Carrera de infantil Miren, qué bonito Llévatelo Qué lindo Llévatelo, llévatelo Aceléralo, aceléralo Tú puedes, tú puedes Tú puedes Vamos, vamos Ya llegó, ya llegó Ya llegó Miren nomás Miren nomás Qué bonitas historias Cierra Cierra Fuerte, fuerte Ya llegaste Fuerte, fuerte Ya llegaste Ya llegaste No te va a alcanzar el de atrás Córrele que te alcanza el de atrás Córrele que te alcanza el de atrás Hombre Porque ya viene la grúa Ya viene la grúa El camino Por favor Si tienen sus vehículos Ahí en la parada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Piencen a retirarlos Por favor Porque ya viene la grúa Tiene el niño enseñando su medalla Su medalla de corredor Número 293 Muchas felicidades Felicidades a los papás Que acompañaron a sus niños Felicidades, felicidades Felicidades a la doctora Que acompañó a su A su hijo ¿Cómo se llama su hijo? Diego Su hijo se llama Diego, ¿verdad? Sí Y hay muchas pelucidades En la edad ya Ya terminó la carrera infantil De uno y dos kilómetros Carrera de creativa De papás y niños Este, vamos a las Nos vemos ahorita aquí En las premiaciones Nos vamos a las premiaciones Contra Peau Me 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 Gracias por ver el video.